El escenario se inicia en las calles de su ciudad natal, Asua, donde cientos de personas se lanzan a las calles para darle la bienvenida a Olga como ella se merece. El pueblo asuano se tiró a la calle, todo lo que pudiera moverlo, hasta llegar al estadio donde se presentaría el espectáculo, Olga Lara es otra cosa. Mientras el desfile continúa, en el estadio la gente espera ansiosa la llegada de Olga. A las seis entra la caravana con el batón valet Santo Domingo del Ayuntamiento del Distrito y Olga, más atrás, entra triunfante donde su pueblo la espera para aclamarla. Olga Lara es otra cosa. ¡Gracias! 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 Te miro y te das la vuelta Mis niños a esta hora siempre sueñan Y tú con tus llegadas, tarde siempre los despiertas Cualquiera se engaña mirando mi casa linda y adornada Cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que a mí me pasa Cualquiera se engaña, no saben que sangre tan deja de plata Cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desveladas Cualquiera se engaña como amante fiel he vivido a tu lado De mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado Cualquiera se engaña ¿De qué sirven sábanas de seda? Si de pesadillas se llenan mis noches al ver que no llegará Cualquiera se engaña mirando mi casa, linda y adornada Cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que a mí me pasa Cualquiera se engaña No saben que sangre tan deja de plata Cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desveladas Cualquiera se engaña Como amante fiel he vivido a tu lado De mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado Cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desveladas No saben que sangre tan deja de plata Cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desveladas Cualquiera se engaña Cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desveladas Como amante fiel he vivido a tu lado De mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado Buenas tardes, Olga. Siempre es un placer recibirte, siempre es un placer tenerte de visita en nuestra casa. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? Estuvimos viendo los videos de tu presentación en Asua. Y me imagino cómo debes sentirte tú ante una manifestación tan clara como la que te dio tu pueblo en ese recital que tuviste en el estadio de tu pueblo. Sí, soy la que yo fue maravilloso y emocionante. Yo quiero dar las gracias de todo corazón a mi pueblo de Asua por ese respaldo tan hermoso. No tengo en realidad palabras para agradecerles a la institución Atene, que fue la que ideó el que fuéramos con este espectáculo allá. Y a todo mi pueblo por una manifestación de afecto y de cariño tan grande. Asua, yo nunca tendré con qué pagarles tanto amor que me brindaron este domingo pasado. Muchas gracias, mis hermanos de Asua. Esta tarde estamos todos un poquito emotivos. Yo muy emotiva por mi triunfo en Asua y también por la noticia tan terrible que nos acaban de dar, de que este compañero de arte, Tony Sebal, murió. Yo quiero enviarle mis condolencias a toda su familia. Es algo terrible lo que ha pasado, creo que esta tarde. Es una tarde, aunque tengamos que cantar porque ese es nuestro trabajo, pero dentro de nuestro canto hay un poquito de tristeza por la pérdida de este compañero. Yo quisiera, como la vida, caray, tiene que seguir y hay que seguir trabajando y hay que seguir adelante, quisiera pasarnos las actividades que tenemos este fin de semana, que estaremos este viernes en el Colegio Santa Teresa y luego en la Terraza del Trocadero. El sábado estaremos en la discoteca Los Hidalgos y luego en Private Collection en La Isabela. Y el domingo 27 estaremos en Disco Nelson 82 y en la discoteca Las Rocas de Altamira. También quiero dar las gracias porque estuve en San José de las Matas junto al grupo de Antonio Núñez, una fabulosa orquesta joven y el respaldo fue muy, muy hermoso. Y paradójicamente, aunque a alguien le tengamos que enviar condolencias, también hay que enviar felicitaciones porque esa es la vida. Quiero felicitar a dos personas que están de cumpleaños hoy, que es Rafael Rincón y Teani, la secretaria de Televisa. Para ellos, mis canciones, mi afecto hacia uno, mis condolencias hacia otro. Y quisiera, si en Televisa, si aquí son tan amables, para toda la prensa y el público que está esperando de nuevo esos videos, que pasemos los videos que tenemos, los de Mao y los de Azul. Muchas gracias, vamos a ver eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El escenario se inicia en las calles de su ciudad natal, Asua, donde cientos de personas se lanzan a las calles para darle la bienvenida a Olga como ella se merece. El pueblo asuano se tiró a la calle, todo lo que pudiera moverlo, hasta llegar al estadio donde se presentaría el espectáculo Olga Lara es otra cosa. Mientras el desfile continúa, en el estadio la gente espera ansiosa la llegada de Olga. A las seis entra la caravana con el batón valet Santo Domingo del Ayuntamiento del Distrito y Olga, más atrás, entra triunfante, donde su pueblo la espera para aclamarla. Olga Lara es otra cosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A onlar! Permíteme saludar a una niña. Claro que está aquí. Es que hoy estamos para Zaidy, Karina. Es la hija de una querida, amiga, periodista, de Santiago. Zaidy Swan que estuvo de cumpleaños recientemente. y Karina, su hija, está también de cumpleaños hoy. Para ella, felicitaciones y decirle a todos los pueblos donde voy a estar. No, 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 eso no, eso no, eso no. Yo quiero decir a todos los lugares donde voy a estar que tengo mucho entusiasmo porque este año ha sido un año muy hermoso para mí y decirle al público de la capital que venimos con algo muy hermoso para todos ellos, que nos esperen en diciembre con una presentación muy bella que estamos planificando. Muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño. Para esta hija de su pueblo, para Olga. Definitivamente, eso es otra cosa. Te has burlado de mí ya tantas veces. He mojado mi almohada con tantas lágrimas. He cerrado mis funos con tanta rabia. Te he rogado mi vez y te he suplicado. Te has llenado. Te he rogado mi amor. Te he rogado mi amor. He encontrado el valor de gritarte a la cara Ya sea que me termino Tú no tienes derecho a destrozar mi vida Ya sea que me termino Ya no escucho promesas y palabras vacías Pero quiero miradas que después eran frías Que no quiero nada de nada de nada Ya sea que me termino Tú no tienes derecho a destrozar mi vida Ya sea que me termino Ya no escucho promesas y palabras vacías Pero quiero miradas que después eran frías Que no quiero nada de nada de nada Te he rogado mil veces, te he suplicado Has llenado mi vida de sufrimientos Y me sigues sirien y te sigues gozando De verme que a tu antojo me puedes tener Pero ya estoy cansado Pero ya estoy cansado Has matado mi amor He encontrado el valor de gritarte a la cara Ya sea que me termino Ya sea que me termino Ya sea que me termino Tú no tienes derecho a destrozar mi vida Ya sea que me termino Yo no escucho promesas y palabras vacías Yo no escucho promesas y palabras vacías Yo no quiero miradas que después eran frías Yo no quiero nada de nada de nada Ya sea que me termino Ya sea que me termino Tú no tienes derecho a destrozar mi vida Ya sea que me termino Yo no escucho promesas y palabras vacías Yo no quiero miradas que después eran frías Yo no quiero nada de nada de nada Ya sea que me termino Tú no tienes derecho a destrozar mi vida Ya sea que me termino Yo no escucho promesas y palabras vacías Yo no quiero miradas que después eran frías De viernes hoy Yo miro cada noche la pared Yo foto que hace tiempo ya compré Y pienso que también me estás mirando Más comprendo que solo estoy soñando Yo sueño con poderte conocer Y encontrar en ti lo que imaginí Pues si en tu cara existe perfección En tus ojos no veo la pasión Oh, desde que te vi Ya no sé de mí Tarde, noche y día pienso en ti Amor, de fotografía Quieres ver Es una agonía saber Que tu mundo extraño Se vive mejor de engaño Amor, de fotografía Quieres ver Es una agonía Amor, de fotografía Quieres ver Es una agonía Quieres ver Es una agonía Prefiero conservar Esta ilusión A conocerte Y ver Que todo fue un error Pues desde que te vi Ya no sé de mí Tarde, noche y día Pienso en ti Amor, de fotografía Amor de fotografía, quererte, es una agonía saber que en tu mundo extraño se vive mejor de engaño. Amor de fotografía, quererte, es una agonía. Amor de fotografía, quererte, amarte así que es tontería. Amor de fotografía, quererte, es una agonía saber que en tu mundo extraño se vive mejor de engaño. Nosotros en el show del mediodía, todos los televidentes, todas las muchachas de barrios, todas las muchachas de Santo Domingo y muchachos también, nos acompañen en este espectáculo que va a ser gratis para todo el público como regalo de Navidad de esta hija de Santo Domingo, de esta hija de este pueblo que ha recibido tanto, valga la redundancia, de este pueblo tan hermoso y que la quiere tanto. Yo quiero hacerles este regalo de Navidad y espero contar con la presencia de todo el público dominicano en Explanada, la 17, el día 15 de diciembre. Pero no va a temblar la tierra. Yo sé, no va a temblar la tierra, pero sí va a haber un temblor en cuanto a emociones por todas las canciones que vamos a cantar todos juntos. Ese es el tipo de mitin que necesita el país. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la simpatía de la gente y otra cosa, y otra cosa, es hermosa, Olga Lara. Fíjense que ella tiene una gran capacidad para sintonizar la justicia y otra cosa, es hermosa, coração circular la misma Bullet. ¡Gracias! ¡Gracias!